Con lo que me compete, un poquito de composta para agregar con lo que estoy haciendo, nada fácil, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hay que estar batiendo y batiendo y batiendo, esto es tierra que es, que la estamos cultivando para poder sembrar cositas, esto es aquello, porque las cosas están malísimas, malísimas en Puerto Rico, malísimas, me enteré de un videito por ahí que tiraron, que supuestamente, los de acueductos y alcantarillados con 24 años se retiran con un 60%, los maestros se van a retirar con un 75%, un 60%, un 65%, dependiendo la situación, que estén en el retiro y a qué edad entraron, ¿verdad? Entonces nosotros, la policía, que es la seguridad de este país, nadie hace nada por nosotros, nadie, 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 estamos jodidos nosotros mismos, pero nos merecemos eso nosotros, definitivamente que nos merecemos eso, porque lamentablemente no hacemos absolutamente nada, nada, porque verdaderamente sea justo y razonable lo que nos deben, no podemos, no podemos seguir así, no podemos seguir así definitivamente, o sea, alguien, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que escucharnos, alguien tiene que, por obligación, meter mano a esta situación, se gastan 245 mil dólares en troces blindados, en camiones, compróte un agua el falgo que sale más temprano, sale más barato, perdón, sale mucho más barato, compróle un agua el falgo, que eso ya viene blindado hasta las orejas, entonces, si tú tienes la seguridad de este país como está, si la tienes como está, y estás seguro, que esto está seguro, este país es seguro, o caminar por Puerto Rico, hay una seguridad terrible, una seguridad brutal hay, ¿verdad? Eso significa, significa que no necesitamos vehículos blindados para nadie, para nadie, para nadie, o sea, yo me pregunto, yo me pregunto, todos los millones que han gastado, todo el dinero que han botado, como esto, mira, así han hecho el dinero, a grandes cantidades, para todo el mundo, entonces nosotros, que somos la seguridad de este país, a nadie le importamos un carajo, a nadie, a nadie, ¿tú te crees que es justo y razonable que la seguridad de un país, la salud del país, la educación del país, esté por el piso? ¿Qué país se puede llamar país, si realmente estamos en esta situación? Yo no puedo creerlo, de verdad, no puedo creerlo, estoy hasta aquí, hasta aquí estoy, de las injusticias que cometen con nosotros, puse un video hace poco ahí, de unos compañeros que se retiraron, con los treinta y pico de años, y los cincuenta y pico de largo año, trabajando aquí, trabajando aquí, dejando la salud, dejando la vida, arriesgándose completamente, para entonces estar en un anfiteatro ahí, con esas caras de pena y tristeza, porque se retiran como mendigos, nos retiramos como pobres infelices, en este país, y lamentablemente nadie, nadie, hace absolutamente nada, ni ustedes compañeros, compañeros de la policía de Puerto Rico, ni ustedes tampoco se dan a respetar, nosotros sí somos valientes, somos valientes para afrontar la criminalidad de este país, somos valientes para ir a un asalto a un banco, somos valientes para ir a intervenir en una violencia doméstica, en situaciones de agresiones agravadas, con machete, esto, tenemos teisel, tenemos pistola, tenemos batón, tenemos pepe, el medio mundo, estamos armados hasta las orejas, ¿verdad que sí? Estamos armados para combatir la criminalidad, y somos valientes y fuertes, y le metemos mano a lo que venga, y no nos importa un carajo, mas sin embargo nos están haciendo mierda a nosotros, y nosotros como valientes que somos, nos metemos la lengua aquí, en el estuche, no hacemos un carajo por defendernos nosotros mismos, nosotros mismos nos tiramos, porque no hay unión entre los compañeros, no hay babilla entre los compañeros, no hay hermandad entre los compañeros, todos dicen que Julio hable mierda en los videos, y que se joda que lo investiguen a él, pues que me investiguen, que me investiguen, no me importa, yo estoy en mi casa ahora mismo, estoy ejerciendo la labor que tengo que ejercer en mi casa, pero estoy ejerciendo la libre expresión, que por la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, me cobija, eso me cobija, por eso lo digo, y estoy de bien cabronado estoy, bien de mal humor definitivamente, porque todos los días me levanto con una noticia desastrosa, y no veo, no veo, no veo luz al final del túnel para nosotros, para los que entregamos nuestra vida aquí, para los que hemos hecho de tripas corazones, compramos aire acondicionado para los carros, compramos aceite para transmisiones, compramos detergente para limpiar los cabrones cuarteles, y hacemos todo de nuestro bolsillo, de nuestro fucking bolsillo, le sacamos el pan de la boca a los hijos de nosotros, para nosotros poder estar un poco cómodos, en los lugares de trabajo de nosotros, y nadie, nadie hace nada por nosotros, y ustedes hermanos y hermanas de sangre azul, somos los culpables de esto definitivamente, porque todos se amparan encima de estos hombros, para que se queden así, Julio que hable, Julio que grite, Julio sin tron, Julio sin tron, sigo diciendo el nombre mío, para que lo graben bien los que me están copiando, porque la realidad es que este país va a cuesta abajo, este país va a cuesta abajo, y nosotros no hacemos nada, seguimos arrodillados, arrodillados, arrodillados ahí, haciendo absolutamente nada, y nosotros estamos jodidos, y nadie hace nada por nosotros, eso es una falta de respeto lo que tiene este gobierno, y los gobiernos anteriores, y todas las administraciones con nosotros, la policía de Puerto Rico, mucha promesa, mucho bla bla bla, mucha mierda, mucha mierda, y no hacen absolutamente nada, tenemos aquí que estamos tirando un proyecto, un proyecto, proyecto mayais, los proyectos de mierda que ustedes están haciendo, todos se han caído por el chojo, una segunda fase, la segunda fase es una coja de pendejo que nos dieron, que nosotros le llenamos para irnos, y para poner cartas en el asunto, y lamentablemente, tampoco hicieron nada, no hay 447, no hay uno, no hay retiro, ahora en diciembre viene otra administración, a breve con el dinero que nos retiran a nosotros, supuestamente de retiro, no existe el maldito retiro, pónganse en su mente ya, no hay reforma uno, no hay dos, no hay dos mil, no hay cruz cuatro baches, no hay de esas mierdas, no hay nada, el dinero se lo jodaron, le están echando al cabrón, zafacón, del banco general, de ahí es que sacan para pagar a todos, y nosotros cuando nos vayamos a retirar, una mierda de miseria, de trapos de mil pesos, que carajo dan mil pesos, para nosotros, poder este funcionar en la vida, después de 30 y pico de años aquí metidos, trabajando como esclavos para ustedes, coño, la verdad que no tienen vergüenza, ustedes no tienen vergüenza, me retiro de esto de verdad, nos vemos, y cuídense mucho.